No, Arjona, se fue de una entrevista, el number one, mira. Por fin un poco de rock, Arjona. Esta noche y por derecho propio, Ricardo Arjona. Mira que dicen cosas de Arjona. Tendré que preguntarle cómo encaja las críticas de lo que escribe y lo que canta. En 2012 los detractores de Arjona se inventan una marcha anti-Arjona bajo un lema No más poesía falsa, y la convocaron a través de las redes sociales. La verdad es que en la red ha habido cosas muy duras contigo, muy crueles, unos memes muy crueles. ¿Cómo tú encajas todo eso? ¿Cuántas veces googleas tu nombre? No, nunca, 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 nunca. ¿De verdad, de verdad? Nunca, por Dios. Oye, ¿conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién es Iván Gallo? Iván Gallo es un escritor, pero te quiere mal. Dice, a primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario. Pero espérame un segundo, vamos a hablar de una cosa, y esto te lo digo con todo respeto. No, con todo respeto, antes de que termines de hablar del señor Gallo, que no lo conozco. ¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron a mí que escuchar a mi hijo me parece un pecado? No. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés, sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. ¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron a mí que escuchar a mi hijo me parece un pecado? No. Y te bajas un poquito de la nube donde estabas, porque yo pensé que eras un comunicador bien impresionado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que a esto no tendríamos que suspender esta entrevista y me voy para otro lado. No, quédate, por favor, que nos quedan 20 minutos. No, no, te lo digo, te lo digo en serio. No, no, porque el disco me llegó ahora. Lo que quiero saber es por qué tú generas esas pasiones. Pregúntaselo a Gallo, debe ser mucho más interesado. ¿Pero tú te has preguntado por qué eso pasa? No, escúchame una cosa. Tú, Denise, y vos te vas a ocupar en odiar a alguien. Eres un idiota, tú no deberías de seguir idiotas. No se sigue a los idiotas. Un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso, es un estúpido. Un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso, es un estúpido. Bueno, ¿y de qué me estás hablando? Es un tipo que te llama Gallo, que tiene una cuestión que la conociste tú. Que pusiste, ¿Quién odia a Arjona? Y te aparecieron todos y me armaste una entrevista con eso. ¿Ponemos comerciales? Adelante. Ricardo se ha retirado. Se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Ahí está el micrófono, se ha levantado. Es una pena, lo siento enormemente. Con un disco nuevo bajo el brazo. Uy, se me rompió el pantalón. ¿Sí? Acá está. Se me rompió de aquí. ¿Cómo estás, eh? La etapa Julio Boca ahora, ¿no? Viene esa etapa... ¿Qué? Qué grande. Te quiero ver un día de Zunga. Papo, en un video de Zunga con Julio Boca, con María Laura Santillán. Te falta todavía. Te falta, te falta. Bueno, me decías que... ¿En qué estábamos? ¿Lo viste a Charly? Bueno, me gustó lo de... Sí. Me gustó lo de Animal el otro día. Ajá. Bien. Bueno. ¿Y no has visto ninguna banda que te interese así, a nivel 90, como te preguntaba? ¿Alguna banda que te haya gustado? Te acabo de contestar. No, Animal, sí, pero... Me gustó Animal, sí. ¿Lo ponemos mala onda, Ale? Sí, no, no. Tengo mala onda porque... No sé qué me dijiste, Julio Boca, que hay gente... No, estábamos hablando de la parte de... Ah, bueno. ¿Empezamos de vuelta? ¿Nos saludamos? Me gusta, viste, que no me ardues en cámara. Yo no te verdugueo, papu. Qué bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Si no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota, me gustó. Pero no, ¿no estábamos charlando bien? Que te vas a ver. No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, papu, ¿por qué te vas? Por favor, por favor. Pero está todo bien, Carpo. Estoy muy mal. Vamos a cortar. En este momento ha pasado un momento... Nunca pasó esto. ¿Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco me parece un pecado? No. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto no tendríamos que suspender esta entrevista y me voy para otro lado donde me estás... No, quédate, por favor, que nos quedan... No, no, te lo digo, te lo digo en serio, pero parece... No, no, porque el disco me llevó ahora. Ricardo se ha retirado, se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Cuando una persona está gritando y está enojada y está diciendo un tipo de cosas, es porque está defendiendo sus propias creencias, ¿ok? ¿Ya se sabés cuál es la última pregunta? Mirá, al lado de eso es una mierda lo comentaba. Pero como esto no está ahora, es lo mejor que tenés. Tomá, dámelo que vos sos rápido, me dijeron que me cuidaron. Me gustó, che. Sí, pero antes me tenés que contestar... Es canchero este. Es re canchero, no será tan caro como el otro, pues este no te lo van a manotear en la calle. No, pero este es con amor. Y este te va a traer su ver. Vale, conteste antes. Claro, eso, pero cuando estás haciendo el amor, en el momento final, ¿gritas o no gritas? Ah, no, eso no te lo voy a decir. Echete bien reloj, ¿de burlado? No, 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 por favor. Gracias.